Hola futuros ingenieros e ingenieras, vamos a resolver este problema que está relacionado con el flujo de salida de un campo vectorial. Entonces el enunciado nos dice un volumen cilíndrico está definido de la siguiente forma, bueno, radio rho entre 1 y 2, ángulo phi entre pi sextos y pi tercios y z entre 1 y 2. Bueno, acá vemos tres perspectivas diferentes de lo que nos describe el enunciado, pero vamos a visualizarlo en tres dimensiones para comprender mejor el problema. Entonces acá en geogedra lo tenemos ya dibujado, entonces sería una fracción de un cilindro circular recto ubicado en el primer cuadrante. Entonces vamos a verlo desde arriba, por acá estaría el ángulo pi sextos, el barrio se hace hasta pi tercios, tenemos el radio rho igual a 1, rho igual a 2 y la altura desde z igual a 1 hasta z igual a 2. En el caso de esta figura, pues este volumen, vamos a tener seis caras. Entonces tenemos la cara frontal, que corresponde a la superficie que está en rho igual a 2, la cara posterior, o contraria a la que ya mencionamos anteriormente, que sería en la superficie rho igual a 1, toda esta parte bajando, sería en 2, la tapa, superficie 3, la base, superficie 4, y bueno, aunque no están dibujadas acá, acá habría una cara lateral, sería la 5 y la superficie 6, esta otra cara lateral, teniendo en cuenta que el flujo se calcula en superficies cerradas. Como nos están pidiendo el flujo, podemos aplicar el teorema de la divergencia, donde tenemos que a punto de ese sería igual a la divergencia del volumen. Solucionándolo por el lado del volumen, sale un problema muy sencillo, un problema muy sencillo, pero entonces vamos a resolverlo primero acá por la integral de superficie, para analizar los diferentes diferenciales que salen debido a cada una de esas superficies. Entonces, como lo vimos allá en GeoGebra, pues vamos a tener 6 superficies, entonces esta integral se convierte en 6 integrales, entonces nos va a quedar de la siguiente forma, una integral por cada una de las superficies, entonces vamos a identificar las superficies, superficie S1 vamos a tomar que es la superficie de la cara frontal, S2 la cara posterior, S3 la tapa, S4 la base de ese cilindro, S5 va a ser esta cara lateral, y S6 aquí la cara que no se ve en esta vista, entonces cada una de esas superficies, pues va a tener su correspondiente diferencial de área, entonces para DS1, Rho por Dphi por Dz, y el vector unitario sería en dirección a su Rho, para la cara posterior de S2, sería el mismo diferencial, pero en dirección negativa, entonces vamos a colocar el cilindro de esta forma, entonces para la superficie Rho igual a 2, el vector unitario estaría en dirección a su Rho, el de la superficie Rho igual a 1, entonces estaría en dirección contraria menos a su Rho, y veamos de una vez las tapas, acá tendríamos la superior, estaría en AZ, o apuntando hacia AZ positivo, y la inferior, a menos, entonces como ya vimos en la vista de GeoGebra, DS3 sería Rho por Dphi por Dho, en AZ positivo, Ds4, sería la misma, pero Rho por Dphi por Dho, en dirección menos a sub Z, y nos faltan las últimas dos caras, S5 y S6, entonces volvemos acá a GeoGebra, vamos a borrar acá, y vamos a cambiar la vista del sólido, vamos a colocarlo acá de esta forma, esta cara lateral, entonces una variación sería de Rho, otra de Z, y el ángulo, perdón, el vector unitario, sería en dirección menos a sub Z, parece que a partir del eje X positivo, se mide el ángulo phi, este como va en dirección contraria, ese vector normal, pues sería menos a sub Z, y bueno, para el otro lado, para esta cara de acá, lo mismo, sería de Rho, de Z, y el vector unitario, pues está, en este caso, en dirección a sub Z positiva, porque este es el X, y ahí ya tendríamos, los diferenciales, de S5, sería de Rho, por DZ, en dirección menos a sub Z, ahora corroboramos S5, y S6, la superficie 6, va a ser igual a D Rho, por DZ, en dirección a sub Z positiva, bueno, ahí ya tenemos los 6 diferenciales, nuestro vector, es A, igual a 4Z, en dirección a sub Rho, entonces, antes de hacer la integral, tenemos que hacer, el producto punto, si ustedes observan, si hacemos el producto punto, entre S3, S4, S5, y S6, con A sub Rho, el producto punto, va a ser igual a 0, eso significa que, si el producto punto, es igual a 0, esta integral, sería 0, esta otra integral, sería 0, esta otra 0, y esta otra 0, por lo que tendríamos que resolver solamente estas dos integrales, nos quedaría que, integral de A punto de S, sería igual, y bueno, los límites de integración, no lo define el enunciado, FI, iría desde pi sextos, a pi tercios, y Z, iría, de 1 hasta 2, en el caso, de esta integral, Rho, tiene un valor, de 2, y en el caso, de esta otra integral, el valor de Rho, sería, igual a 1, esta corresponde, a la superficie exterior, esta de acá, y la otra integral, donde Rho, es igual a 1, sería, esta superficie de acá, aquí, pues, en esta integral, los límites van a ser lo mismo que en esta, y bueno, acá, saldría como constante el 4, y bueno, resolver el producto punto, A sub Rho, punto A sub Rho, nos da 1, por lo que, las integrales quedarían de la siguiente forma, bueno, entonces, de acá, de esta expresión, sacamos el 4, reemplazamos el valor de Rho, sacamos como constante, y acá, pues, tenemos ya, las integrales, las cuales debemos solucionar, bueno, este menos de la dirección, pues, va a cambiar este más, acá el 4, el valor de Rho, que es igual a 1, y bueno, la integral, con respecto a Phi, y con respecto a Z, bueno, entonces, integrales muy sencillas, pueden utilizar la calculadora, o hacerla de forma manual, bueno, tenemos el 4 por 2, la integral de, con respecto a Phi, sería Phi, con límite superior, menos el inferior, sería, Pi tercio, menos Pi sextos, menos la integral, acá nos queda, Z cuadrado sobre 2, con límites entre 1 y 2, menos, bueno, vamos a tener una expresión igual, observen que es esta misma, entonces, lo podemos copiar, y pegar acá, lo único que tenemos que cambiar, es que aquí no es 2, sino el radio, es igual a 1, esta operación de acá, nos da 2 Phi, y esta operación de acá, nos da, menos, 1 Phi, por lo que, el flujo, total, sería, Pi, y esta sería, la primera parte, del teorema de la divergencia, vamos a, desarrollar, el otro lado, del teorema, para ver los procesos, que involucran, esta parte, de la ecuación, en este caso, pues, debemos resolver, primero, la divergencia, para luego, integrar sobre, el volumen, el vector, que nos dan, es un vector, en coordenadas cilíndricas, por lo que, la fórmula, de la divergencia, para coordenadas cilíndricas, es esta que, tenemos, en pantalla, entonces, en este caso, debemos reemplazar, las componentes, a su Rho, a su Phi, y a su Z, como este vector, solamente tiene, componente en a su Rho, entonces, esta parte, de la ecuación, pues nos va a dar 0, de igual forma, esta otra, o sea, solamente, tendríamos, que reemplazar acá, realizar la derivada, y luego, multiplicar, por 1 sobre Rho, bueno, proceso de derivación, muy sencillo, hay un, Rho, que se multiplica, la componente, entonces, nos queda, 4 Rho Z, que al derivarla, pues nos queda, 4 Z, y bueno, al multiplicar, nos quedaría, 4 Z sobre Rho, y ahora si, reemplazamos, en, la expresión, de, el teorema de la divergencia, esto sería igual, bueno, a la integral triple, de la divergencia, este fue el resultado, por, el diferencial de volumen, que es este, que tenemos aquí, escrito, y bueno, los límites, al multiplicar, el resultado, de, la divergencia, por el diferencial de volumen, pues vemos, que aquí, se nos va a cancelar, este Rho, con este, y solamente, nos quedaría, el 4 Z multiplicado, por los diferenciales, de nuevo, podemos sacar, como constante, el 4, integral, con respecto a Phi, sería Phi, entonces nos queda, límite superior, menos, límite inferior, ahora, la integral, con respecto a Rho, pues sería Rho, límite superior, menos el inferior, y bueno, nos queda, Z cuadrado sobre 2, que sería, el resultado, de, integrar Z, el límite superior, sería 2, 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, sobre 2, bueno, haciendo esta resta, sabemos que es, Pi sextos, 2 menos 1, sería 1, y bueno, realizando esta resta, tenemos que es, 3 medios, son integrales muy sencillas, que se pueden, hacer así a mano, o en calculadora, y acá, pues tendríamos, que el producto de 4, por Pi sextos, por 1, por 3 medios, sería, igual, a Pi, y con esto, hemos hallado, el flujo, a través de, la divergencia, del volumen, y con esto, pues terminamos, el tema de la clase, espero que les sirva, para sus estudios, no olviden, compartir el video, y darle me gusta, para que muchos más estudiantes, aprendan, y suscríbete,